Música Música Ese es mi béisbol y Cuba lo goza Que la batazón se gana en pelota Ese es mi béisbol y Cuba lo goza Mi béisbol empezó en el Niño Nueva Vigentensa Por producto de una factura que tuve de la tibia y peroné En el municipio de Palmira, Agencia en Fuego Fue por accidente que empezó el béisbol El deporte que siempre me gustó a mí fue el fútbol Seguía Romario Me encantaba como jugaba Romario Después mi difunto padre era pelotero también Jugaba por el municipio de Palmira Y yo mirando los juegos de juego por televisión Se me fue inculcando eso Era fanático a Víctor Mesa El primer traje que tuve fue el número 32 Que me lo hizo mi difunta abuela Una enguatada blanca Con el número 32 con un vinil Desde que nacimos lo estamos jugando En las cuatro esquinas En el campo o en la cima Bueno, el tránsito por las categorías fue muy bonito Tirándole al tercer strike Y lo ponchó Para Alexander Valleta el número 14 Pasó el bate que más lució El número 6 En esta primera mitad Pasó el bate y lo ponchó Le abre los brazos El primer año yo hice equipo como jardinero Yo siendo juvenil hice equipo como jardinero Fue un impacto muy grande Porque encontrarme al lado de las personalidades Adiel Palma, Norberto González Yo Juani Pérez, Renberto Rosel, Osvaldo Arias Creo que eso me chocó pero me ayudó mucho Mi primer compañero de habitación fue Renberto Rosel Me daba muchos consejos Muchísimos consejos Y nada, hasta que me fui adaptando Y después hubo un cambio un poco brusco Yo de jardinero me pasaron a ser lanzador Por la potencia que tenía en el brazo Eduardo Martín al equipo de Cienfuegos Tirándole No 21 millas se lo llevó Rectazo en la zona baja No 21 millas Ahí suelta Tirándole Con ese slider se lo llevó Después que llevo como dos o tres años Entrenando en la academia Algunos de los directivos de Cienfuegos Decidieron mandarme para jugar Liga Azucarera Que no entendí el por qué Porque el único pinche que tiraba más de 90 millas En Cienfuegos era yo Tiraba exactamente 97 millas Y nada, yo pedí la baja Porque me estaban reclamando de las tunas El director de aquel entonces Miguel Urrutia Julio Romero también en La Habana Garbe por Provincia Havana Por la antigua Provincia Havana Y nada, tampoco me dejaron ir Hasta que un cierto día El señor Lidia Abreu Estaba en Venezuela de misión Y mandó un correo Que esperara que llegara Alguien mío a hacer pitch El equipo nacional Lanzamiento duro Por el campo corto De frente Bueno para doble play El segundo hay un Primero y el otro De torpedero Segunda y primera Batea para doble play Ariel Pertano Liquida la entrada Sevilla clara una Cienfuegos ¡Shh! ¡Shh! Los que más estaban ahogando por mí eran Adier Palma y Norberto González, que le decían a los directivos de aquel entonces, si fue, que me pusieran a abrir todos los domingos, que me dieran la oportunidad como se le dio a Norberto González, porque yo tenía muchos problemas de control. No, no lo escucharon, pero la ayuda más fuerte que tuve fue de Adier Palma. Adier Palma me dio los espais de las Olimpiadas del 2004. Me acuerdo que él estaba pichando un juego con Pinar del Río y cuando terminó me trasladé con él a su casa y me dio los espais y me dijo, estos espais te van a hacer grandes. Y eso lo tengo bien presente. Adier Palma y también Perú Luis Lazo. Perú Luis Lazo, tengo una anécdota con él que me dijo, ¿tú quieres ganar? ¿Quieres cambiar los tenis? Yo le dije, sí, claro. Dice, tienes que empezar a pichar peor y a tirar de gol. Siempre bien amado, con su pueblo aspirador, con su carga apasionada, de alegría y frustración. En la plaza de Bártel, o en el barrio central, en el barrio muchacho, o en tu pueblo natal. Después ya cuando entré a la Serie Nacional, que me giré por el picheo, mi ídolo siempre ha sido Perú Luis Lazo. Siempre ha sido mi ídolo. En lo personal lo considero mi amigo, tengo mi respeto grandísimo para él. Para mí mis ídolo son Perú Luis Lazo, pero el que más yo respeto de todos es a Adier Palma, que es el que siempre ha estado ahí aconsejándome. Lo mismo cuando estoy en Cuba, cuando estoy en algún contrato, siempre me llama por alguna vía, siempre nos comunicamos y siempre me hace un consejo. Hoy a Freddy le han dado tres y en Tensa solo uno. Y en Tensa anda por 17 ponchos en este pelé. Y Freddy Asiel tiene 19. Bueno, yo creo que eso ha quedado para la historia. Tengo unas anécdotas. Yo desayunaba todos los días con Freddy Asiel, en pleno play-off. Pero yo hablo más que Freddy Asiel, Freddy Asiel es un poco más cerrado. Y desayunábamos juntos y de ahí nos íbamos para la piscina. Y yo le decía, yo no pierdo hoy, yo no pierdo hoy. Y Freddy Asiel es lo único que movía la cabeza. Y por la noche ganaba. Él tuvo tres victorias, yo no tuve ninguna victoria, o tuve dos derrotas. Pero creo que son unos duelos, más que duelos como equipo, éramos amigos. Desde por la mañana discutíamos y no le pude ganar. Pero bueno, yo creo que ese año nadie le ganó. Ese año Freddy creo que dio como 32 ceros consecutivos y que hizo campeón a Vía Claro. Yo pienso que el paso por Industriales fue muy duro, fue muy duro. Pero bonito la vez. Ahí tengo excelentes compañeros de equipo, Tabárez, Mayeta, Rudy, Fran Camilo, Torrientes. Un excelente colectivo. Pero creo que no se me ayudó. No tuve apoyo. Primeramente es mi entrenador de picheo, José Lozzi. Yo no sentí ningún tipo de apoyo de él. Creo que él era sub-15. El honrone, tirándole a los ponchosos. Este es el primer ponche que da Noel Vigentensa. Ahora sí, aquí viene. Le tira a Barroli. Bueno, para doble play. En segunda hay uno. El otro en primera. Por eso hemos dicho muchas veces que no. Strike cantao. Dejó pasar el tercero. Venía en zona buena. El remolcador Ariel Borrero. Batazo por segunda de frente. Venga a buscar al lado por el hon. Lo consigue. Y el otro en primera. Doble play. Tengo recuerdos dolorosos, pero tengo recuerdos muy, muy bonitos. Jugué al lado de esos grandes industriales. Y nada, pero bueno. Pero el recuerdo más grande que tengo en industriales fue cuando yo dejé jugar el béisbol en industriales. Que fue como en el año 2015. Disculpe que no me acuerdo bien. En el 2015 que yo estaba en mi casa. Y el profesor Javier Méndez mandó la web industrial a mi casa. Que él me dijo que yo tenía que volver a jugar el béisbol. Y ese día yo no estaba ahí. Y regresó de nuevo el otro día con el delegado. Y me buscaron y me dijo. Ve para La Habana a entrenar. Que cuando llegue a te voy a subir. Yo le dije, profe, yo no estoy entrenando. Y dice, no me importa. Yo te voy a subir. Y le tengo mucho que agradecer a Javier Méndez y a su esposa Arba. Matanzas. Matanzas. El profesor Ferrer también me localizó. Yo había dejado jugar el béisbol. Yo estaba muy excepcionado. Llevo alrededor de siete meses en mi casa. En Cienfuegos. Los directivos del INDE me estaban también localizando. Para que regresara al béisbol. Pero yo dije que no. Porque en ese momento. Estaban en la dirección. Aquellos que dijeron de que me fuera a Javier Liga Azucarera. Que yo no servía. Tirando 97.000 y con 20, 21 años. Y entonces yo decidí que por si me fuera unido a Javier. Nada. Después de cuatro o cinco reuniones conmigo. Decidíme para Matanzas. Decidíme para Matanzas. Sin entrenar prácticamente. Bueno, de hecho no había entrenado. Y en la segunda semana. Tuve un charlejo. Y lo único que hacía era caminar. Y hacer mucho ejercicio. Que tuve que. Tengo mucho que agradecerle a Tati. A Tati Coyazo. Que todos los días. El equipo empezó a entrenar a las nueve de la mañana. Y a las siete de la mañana yo lo recogía. Y de siete a. De siete y media a nueve de la mañana. Era haciendo ejercicio para fortalecer mis piernas. Y tengo mucho que agradecerle también. Y nada. Y también me. Me pasaron cosas fuertes también en Matanzas. Pero bueno. Tengo mucho que agradecerle al colectivo de entrenadores. Porque. Fueron esos tiempos de que. De que mi padre estaba empeorando mucho. Pues le empezaron las esquemas celebrar. Y nada. Y ellos. Ellos me dieron aquella facultad de. Cuando empezó ya la competencia. De pichar. Y fuese el resultado que fuese. Ellos me dejaron ir a mi casa. A ver a mi padre. Eso se lo tengo que agradecer mucho también al colectivo Matanzas. Pero si se gana o pierde. Siempre habrá una discusión. Que si era el falla. O el director. Si la jugada. O el jugador. El número uno. Idaia Abreu. El director de Cienfuegos. El número dos. Javier Méndez. Tengo mucho, 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 mucho. Que agradecerle a Javier Méndez. Y bueno. Tengo que agradecerle. Aún estoy con el Armando Ferrer. Armando Ferrer. Pero no se me puede olvidar tampoco. A Antonio Abreu. El hermano. El hermano Hidai. Ahí en el municipio de. De Palmira. En Cienfuegos. Que también con Fer Miguel. Me dijo. Él me decía. A mí no me interesa que tú des 3, 4 vasos por bola. Yo lo que quiero que tú te hagas lanzador. Y me dio esa oportunidad. Cuando otros también. Que eran directivos ahí. De Palmira. No me ponían ni a pichar casi. Porque. Todo el mundo sabe. El descontrol que tenía yo. Y él confió muchísimo en mí. Preparado en Tensa. El lanzamiento. Tirando. La tercera. El séptimo que da Noel Vigentensa. Está encendido. Después de la desgracia de perder a mi padre. Ahora estoy al 100% con el equipo. En mi béisbol. Y todo el mundo sabe. Mi familia. Mis amigos. Mis compañeros de equipo. Que todo era cuestión de. Enfoque. Porque. Los deseos. Los deseos. Y la calidad de Noel Vigentensa. Siempre está bien. Y Noel Vigentensa. A los que a muchos les puede parecer. Una proeza grande. Lo que está sucediendo en el mismo. Con Noel Vigentensa. En el béisbol. En los play-offs. En los partidos buenos. A mí eso no. Yo creo que Noel Vigentensa. Está preparado para mucho más. Yo pienso que. Que solo un inicio. A pesar de mis 36 años que tengo. De un nuevo Noel Vigentensa. En los últimos años. No he podido tener. Preparación en la arena. No he podido prepararme bien. Con el equipo. Yo pienso de que. De que a partir de ahora para adelante. Va a haber un nuevo Noel Vigentensa. Voy a recuperar. Algo de millas. Yo este año he tirado. 90, 91. Pero bueno. En estas últimas salidas. Los play-offs. He estado flojo. Porque todo el mundo sabe. Por el proceso grande que yo pasé. Pero. Espero mucho todavía. Que todavía. Ahí no es Vigentensa para rato. Yo pienso que el año que viene. Va a ser un año muy fundamental. Y todo el mundo verá el cambio. Y el resultado. En la esquina de afuera. Se la dejó cantar Donald. Se va por la vía del ponche. No le da bien. Saca un. Flycito allí. El tercero de Lini. Parte. De pie. Toca la pelota. Adelante de Juan. Viene el pinche. El final Camilo. Le dice que a primera. Y ahí está sacando el out. Tirándole al tercero. Con la slider. Segundo ponche. Queda intensa. A la hora buena. Vuelve a meter el plato. Ese es Viva Esport. Y Cuba lo goza. Desde que nacimos. Lo estamos jugando. En las cuatro esquinas. En el campo. En la Sipa. Pero si se gana o pierde. Siempre habrá una discusión. Que si era falla o el director. Si la jugada o el jugador. Serán siempre bien amados. Con su pueblo aspirador. Me encantan los juegos de presión. Le confieso algo. Me gusta pichar más de visitador que de home club. Porque de visitador de home club te gritan cuando las cosas te van saliendo bien. Bien. Pero a mí me gusta que me estén gritando todo el tiempo. Yo tengo una anécdota en el 2000. Cuando quedamos campeón en la 59. Cuando quedamos campeón por primera vez. Que yo cojo la UO en el 259. Y estoy esperando la UO. Y la primera UO que llega primero el taxi de la presidenta. De la primera secretaria. Y después llegan la UO de la conga. Y las personas acá. Y yo me reúno con ellos. Y yo le dije a la gente. ¿Quién es el director de la conga? Y le dije yo lo único que quiero es que cuando vaya a batir Matanzas ustedes los apoyen. Pero cuando vaya a batir Camagüey que ustedes los apoyen también. Y ellos se me quedan mirando. Y yo le dije sí, sí. A mí lo que me gusta es que me griten. Y ustedes tranquilos que no pierden la concentración. El trabajo va a salir. Y esta responsabilidad. Esto es donde me gusta. Esto es en el escenario que me gusta. En el escenario de presión. En el escenario de que me griten. Me gusta hacer el abrigor. Me encanta hacer el abrigor. Porque siempre he tenido partido de responsabilidad. Pero creo que el cerrador en esta etapa. Como son los juegos muy cerrados. Creo que tiene mucha más responsabilidad que el abrigor. Sin menospreciar el trabajo. El excelente trabajo que tienen que hacer ellos. Pero como están llevando los juegos empatados. Perdiendo por una. Ganando por una. Tienes que estar seguro. No te puedes equivocar. Porque si te equivocas. Pierdes tu equipo. Aquí viene. Le tira a Rowling. Lento por el campo corto. Viene arriba. Rue Navarre bien. Soltó. Y sacó. Tremendo cero. Gran escón. Ha logrado aquí Noel Vigentensa. Una vez más. En rol de relevo. Yo le agradezco a la afición del Victoria Girón. Y a la de fuera del Victoria Girón. Que Noel Vigentensa hoy tenga los deseos que tiene de jugar. Porque después de lo que sucedió en La Habana. Yo no tenía ningún tipo de deseo de jugar. Y gracias a las redes sociales. Y gracias a las redes sociales por el apoyo de los cocodrilos. Y a las cocodrilos limonareñas. Tengo mucho que agradecerle. Siempre el apoyo ahí. Siempre el apoyo. No es bien tensa. Y le quiero dar muchas gracias a Matanza. Por siempre. Por acogerme como un hijo más. Por ese calor humano que me han dado ellos. Yo estoy muy agradecido. Y como dije. Quiero terminar mis últimos años ahí en Matanza. Y hoy más que nunca. Ya dije que mi ídolo siempre ha sido Pedro Luis Lazo. Pero todo el mundo sabe la historia de Pedro Luis Lazo. Ya él tenía el 99. Y yo como siempre he seguido sus pasos. Bueno, él tiene el 99. Yo voy a coger el 90. Él va a tener su historia. Pedro Luis Lazo. Yo voy a tener la mía cortita. Pero la voy a tener también. Y por eso decidí por el 90. Siempre para estar cerca de él. El mejor yo le debo. Yo le debo casi todo al mejor. El mejor me ha dado educación. El mejor me lo ha dado todo. Todo. Pero. Yo siempre le debo el mejor con mi familia. Siempre en el estado y los dos. Los dos. Cuando estoy triste en la casa. El mejor siempre me saca adelante. Cuando estoy triste en el mejor. Mi familia siempre me saca adelante. Y creo que el mejor es mi familia. Yo le debo todo al mejor. Creo que el mejor ha sido una bendición en mi vida. Para mi formación. Para todo. Yo sin el mejor no hubiese sido en Tensal que todo el mundo conoce. Hubiese sido simplemente Noel Big. Un muchachito del municipio de Palmira. El hijo del zapatero. Y la ayudante cocina. Tirándole al tercero. Se lo llevó con el rompimiento. De Poncha. Sí, sí, sí. Yo utilizo mi sonrisa para bailizar a los bateadores. A nadie le gusta que se estén riendo de ellos. Y entonces eso yo lo utilizo como un alma aparte que me gusta disfrutar. A mí me gusta disfrutar el juego. Yo tengo muchas anécdotas que yo le digo a los bateadores. Cuando yo le digo a Poncho, a mí me gusta sonreírme. Bueno, el día que a ti te toque o dame un morrón, disfrútalo como puedas. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Mi sonrisa para mí es mi alma. No para dañar a nadie. Camilo Pérez Pérez. Tirándole al tercero. Se lo llevó. El tercero. Listo otra vez. En dos y dos. El strike cantado. El tercero y se lo llevó. Bueno, primeramente, todo el mundo sabe que hemos perdido terreno en el béisbol, tanto nacional como internacionalmente. En el nacional se están dando excelentes partidos de béisbol, excelentes play-offs, pero todavía hay muchas cosas que hay que recuperar. Hay muchas cosas que hay que recuperar. Por ejemplo, nacionalmente, hay muchos crujados que están en excelentes condiciones, pero todavía les falta la ducha con agua caliente, les faltan las lavanderías. Yo siempre pongo el ejemplo de Oguín. Oguín, los muchachos terminan su juego de béisbol y ahí tienen para lavar la ropa. Casi el resto de las otras provincias tenemos que pasar mucho trabajo. Llevamos con los trajes blancos, en malas condiciones, tenemos que meternos a duchar y ahí lavar. Ahí nos coge hora y media, dos horas. Yo pienso que entre tantas cosas eso hay que recuperarlo. Todo el mundo sabe, cualquier pelotero que se haga contrato, cualquier pelotero que se haga contrato, que se mete tres, cuatro, cinco meses, días en Japón, en Venezuela, en Canadá, en México, la calidad le sube mucho. Ahora viene el Clásico Mundial. Para mí, muy especial, sería excelente volver a estar en el equipo nacional, participar en el Clásico Mundial. Pero no es un secreto que los peloteros de Japón, los que estén en México, los que estén en Venezuela de contrato, incluso muchachos nuevos que tienen 20, 21 años, tienen más calidad que yo. No pueden aportar más. Y si se puede colegiar con los MLB, lo importante es ayudar al béisbol, sacar al béisbol adelante, sacar a Cuba adelante. Y yo creo que todos somos cubanos, estemos donde estemos, que todos somos cubanos. Y si todos nos unimos, los que estamos aquí, con los que estamos allá, yo pienso que el béisbol va a mejorar muchísimo. De marca por fuera, el lanzamiento, extrae, cantado. Los ponchó sin tirarles. Trabaja por encima. Ahora la slider. Se fue Frank Camilo tras ella. Se poncha el enmascarado azul. De ahí es el estadio bien. Tirándole descolgado, lució horrible torriente. A mí me gustaría, por ejemplo, que Cuba llevara un equipo fuerte como el de Holanda, como el de Japón, como el de China al Clásico Mundial. Que estuviese enfajado de tú para tú en el Clásico Mundial. Porque, por ejemplo, yo en el 2017, que para mí fue un honor, yo estuve en toda la preparación de relevista largo. Cuando llegamos al Clásico Mundial, se colegió conmigo y me pusieron a abrir el primer partido. Pero yo ni idea de que el tercer bate era Marzui Grandelía. Yo fui prácticamente a ese primer partido. Después estuve revisándolo. Le piché a Israel, ya le piché mejor. Le piché cuatro inis, me dieron un gil. Pero no es igual. No es igual el pelotero profesional que está en México o en Japón que está jugando con profesionales diarios a... a yo que estoy aquí en la Serie Nacional. Yo tengo la fe, la fe del mundo de que... por el bienestar de todos. De que nos unamos todos para representar al país en el próximo Clásico Mundial, que es el más cercano que tenemos. Y todo como... como en el primer Clásico Mundial que quedamos subcampeón con aquellos excelentes peloteros que teníamos. Yo pienso que... que sí. Yo pienso que sí, que... que... que vamos a mejorar eso. y fútbol y fútbol y fútbol o bozar. ¡Gracias! ¡Gracias!